¡Gracias por ver el video! La alegría deja su cantar Su voz de los pies a la cabeza De sangre no hay su belleza De aire Joaquín Galar Jorge Martúrez Lobos de río Chacanae De sangre no hay su energía De sangre no hay su energía Corre en mi cartón No olvida lo que era còn Chirri Viché De sangre no hay su energía 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 Están tirando los carajás ¡Adiós! ¡Adiós! Los Garazón, os vomáis! Los Garazón, os vomáis. ¡Vamos! ¡Gracias con Vámonos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice el padre allá? Era, 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 era. Se apogó ayer, tu nombre cada vez sin malo de gloria, un canto para que escriben su historia, con la alegría de ti para mí. ¡Fuerta, Juan! Se apogó ayer, el gran lugar de la luz 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 de la luz. ¡Fuerta, Juan! ¡Fuerta, Juan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al el perico! ¡Alfredo Cabrero! ¡Virginia Silvero! ¡Vamos con Sarli! ¡Los tú! ¡Vamos con Sarconejo! ¡Ahí está! ¡Vamos con Sarconejo! ¡Eugenia Jove! ¡Hace cantarosa! ¡Viene su gusto! ¡La Paz Dale! ¡Vamos de Roqueño! ¿Cuál es tu, tú bien? ¡Esta es todo el marido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Gustavo Keto Ruiz! ¡Vito Huey! ¡Vamos Keto, vamos! ¡Vamos Keto, vamos! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! ¡Vamos, virage, viva! ¡Vamos, virage, viva! ¡Gracias! 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 Mi locura y mi pasión 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!